Bueno, tenemos la suerte hoy de poder habilitar una sede para que todos aquellos simpatizantes y aquellas personas que han venido desde hace mucho tiempo demostrando que les interesa trabajar por el cambio, que les interesa apoyar la candidatura del presidente de Mauricio Macri, bueno, tengamos un lugar donde comenzar a trabajar. Este local lo que va a hacer es aunar un poco los esfuerzos de toda la gente de Belvilla Zona y desde aquí vamos a también comenzar a trabajar por el departamento juntamente con el resto de los circuitos que ya se han ido constituyendo. Bueno, para el día de hoy tenemos la visita de Néstor Roblet y algunos otros funcionarios que nos han venido a acompañar de la misma forma que por ahí nosotros hemos ido a sus localidades y bueno, la idea es comenzar a trabajar aquí en Belvilla a partir de la apertura de este local con todas aquellas personas que a lo largo de los últimos tiempos, como les decía, han manifestado su intención de sumarse a este proyecto de Mauricio Macri. La misión de alguna manera del PRO es frentista, digamos. Nosotros de alguna manera queremos trabajar en conjunto. Siempre nuestra óptica está puesta en ver cómo mejoramos la situación de la gente y en base de eso nos tratamos de juntar con gente que tenga la misma idea y la misma forma de pensar. Lo que hay que hacer, como recién decía Daniel, es buscar un cambio. En eso no hay duda. Es decir, lo que hemos aprendido durante estos últimos 30 años, que este sistema de forma de gobernar no lo hizo bien a nadie. Porque si no, Argentina no estaría en el lugar que está hoy. Estaríamos mucho mejor. Y no te digo solamente de lo económico, te digo de la parte de educación, de la parte social. Y es un poco el planteo que nos hacemos. Decimos, señores, acá hay que cambiar. Y bueno, hay que empezar a involucrarse. Y por eso yo siempre invito a la gente que tiene esa ambición de cambio de empezar a participar. Porque para nosotros es fundamental. Y de pronto, por ahí nos chocamos con ciertas realidades que tiene la vieja política. Y bueno, tenemos que tratar de terminar con la vieja política. Yo le digo, la política es lo más lindo que hay. Es pensar en cómo solucionar el problema a la gente. Pero a mí, en lo particular, por ejemplo, me da bronca que cuando era dirigente gremial, me miraban de una manera. Y ahora que voy un trato como político, dice, che, ¿en qué andar este flaco? ¿Qué puesto andará buscando? Y es un poco el planteo que tenemos que terminar. Lo que uno trata de buscar es que Belville sea la mejor ciudad del mundo. Que el departamento de Unión esté bárbara, que la provincia esté bárbara. Y que no nos pasen los vaivines que nos están pasando ahora. Porque aparte, yo le digo a la gente, el tren no lo perdimos. Es decir, perdimos a lo mejor un tiempito de ese tren. Pero el tren sigue en la Argentina. La posibilidad de seguir produciendo alimentos, que el mundo va a querer alimentos, sigue. Que los alimentos estén en un valor realmente razonable y bueno para nuestro país, en relación a como estaban antes, sigue. Entonces, podemos hacer muchas cosas y trabajar. Pero para eso se necesita un cambio. Y la realidad es que hay que cambiar por gente nueva, con otra ambición, con otra percepción de lo que es la política y el bienestar de la gente. Porque desde el punto de vista del ruralismo, de la cuestión agropecuaria, bueno, ¿cuál es el proyecto que tiene, que hay que hacer para que la Argentina no solamente produzca más, sino que también le dé valor agregado a sus productos? Con el tema de las retenciones también, ¿cuál es la política que se propone aplicar? Mirá, nosotros ya tenemos 13 puntos macros, podríamos decir, de lo que vamos a hacer. Bajar las retenciones, por ejemplo, de todo lo que es producto regional, de lo que es la carne, de lo que es el trigo y lo que es el maíz. Y la soja en 7 años, un 5%. Y aparte son, yo le quiero decir, porque hoy escuché a un dirigente que dice eso es chamusqueo, nosotros ya tenemos chamusqueo. Exactamente. Y nosotros ya tenemos hasta de a dónde va a salir la planta. Es decir, no es que te vamos a decir, vamos a sacar... Pero date cuenta que todas esas retenciones representan el 1% de los que recaude el gobierno. El gobierno va a recaudar un billón de pesos más o menos. Eso no llega ni a 10.000 millones de pesos. Es decir, ¿y qué puede ahorrar? Y ahorrar en subsidio a gente que no lo necesita, por ejemplo, en lo que es energía, en lo que es transporte. Bueno, esas son las cosas que hay que acomodar. Y en eso, lo lindo, por eso tal vez tenga razón para algunos candidatos que hacen ese chamuyo, esas cosas de decir, voy a hacer tal cosa hoy, que son en definitiva anuncios electoralistas. Nosotros, a diferencia de eso, tenemos en concreto lo que vamos a hacer. Vamos a bajar la retención, vamos a dejar de intervenir los mercados. El tema del valor agregado. Yo a veces me admiro que la gente, hay gobernadores o hay intendentes o hay presidentes que se llenan la boca de valor agregado. Y a ver, ¿qué me da en el pueblo para que yo dé valor agregado? ¿En qué me bajás? ¿En qué me condicionás? ¿Qué créditos tengo? Nada. Nada, si vos no le das el ambiente a la gente, y no te va a dar valor agregado. Vos tenés que dar el ambiente para dar valor agregado. Y para eso tenemos que trabajar. Y para eso están los proyectos concretos. Por eso te digo que hay más de 400 personas trabajando en políticas públicas que tienen ya las leyes que necesitamos en los 100 primeros días. Porque esto hay que hacerlo en los 100, 110, 120 primeros días. Hay que lograr de cambiar este país. Y empezar a pensar, empezar a pensar que la gente quiere el verdadero progresismo. Quiere progresar en lo económico, pero también en la parte educacional. Quiere progresar. Y bueno, se tiene en cuenta qué se va a hacer con los subsidios. Qué se va a hacer con el tema de la energía. Bueno, toda infraestructura. En infraestructura, por ejemplo, si vos me preguntás qué va a pasar en Belvisa, este proyecto de lo que va a pasar en todos los belvisos alrededores. Y de dónde va a salir la plata. Yo creo que pocos partidos políticos tienen esta condición. Y bueno, nosotros todos por suerte se trabaja en equipo y lo tenemos. Raúl, hablando de cambios que mencionaba usted, la última vez que estuvo en Belville, al menos el recuerdo que yo tengo, lo hizo como candidato a vicegobernador del radicalismo. Hoy en las filas del PRO, ¿a qué se deben concretamente estos cambios? Bueno, yo conté un poco mi historia. Estuve en la sociedad rural y conté un poco mi historia. Yo entré en el radicalismo como extrapartidario. Mi padre siempre fue desarrosista y bueno, entré como extrapartidario. Bueno, quiero agradecerle a los radicales porque realmente como me han tenido... Yo recorrí en 30 días 89 pueblos y me trataron espectacular acá en Belville muy bien. Yo en eso quiero agradecerle. Ahora, la realidad es que tengo que decir la verdad. Yo cuando terminé me ofrecí a Donore y llamé cinco veces por teléfono al presidente del partido a nivel provincial para decirle, me ofrezco para trabajar sobre teléfono. Yo lo recorrí en sí, por como me habían tratado y todos nunca me llamaron. Esa es la verdad. O sea, el otro día el intendente de Río Cuarto, cuando uno de los chicos me decía ¿Y te fuiste del partido? Y Juan se levantó y dijo, no, lo expulsamos nosotros para que se va el partido. Y en realidad, te digo la verdad, en lo personal creía que se había terminado mi carrera política. O sea, porque digo, bueno, de alguna manera dejé el gremialismo, de alguna manera dejé la política hasta que hace dos años me llama Alfredo Leán y me dice, bueno, incorporarte al PRO. Y ahí, en realidad lo conocí a Macri y conocí el pensamiento. Y yo te puedo asegurar que dos o tres cosas que sucedieron en cuatro o cinco meses me terminaron de convencer de que necesitamos un cambio. Y por eso un poco me involucré en la política. ¿Cuál es la expectativa que tiene PRO en relación a las elecciones PASO, que evidentemente son las que van a marcar el destino, el futuro de la Argentina, más allá del resultado de las elecciones presidenciales de octubre? No, no, yo creo que las PASO va a servir para delimir algunas cuestiones internas, tal vez en algunos lugares muy particulares. Y a nivel nacional, indiscutiblemente, digamos, vos tenés ciertos partidos que van a trabajar activamente y van a tener sus protagonismos. Lo que pasa es que en el caso nuestro, nosotros vamos a ir con nuestros candidatos. Es decir, nuestra participación en realidad va a ser limitada. ¿Por qué? Porque el PASO te da la posibilidad, como ciudadano independiente, a entrar en una interna partidaria para ver de qué manera vos la delimir. Y en el caso nuestro, nosotros estamos totalmente convencidos que Mauricio Macri tiene que ser el presidente. Bueno, el PASO reafirmará esa postura. Y yo creo que las encuestas lo están diciendo en este momento. Mauricio Macri está muy, muy bien. Te diría, dentro del espacio no peronista, es el candidato natural.